hola amigos del youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un buen tutorial charme flats que son y cómo activar las funciones experimentales de charme quédate a ver este vídeo y sabrás cuáles son y qué beneficios adquieren comencemos que son las charme flats y para qué sirven estas funciones experimentales son herramientas de prueba en google ha dejado de manera oculta en su navegador charme para que los usuarios puedan darles un vistazo y ayudar a probar su desarrollo de activación en el futuro si bien la flats no aparecen en un menú o en una pestaña la que puedes acceder con sólo pulsar la pantalla o hacer clic podemos ingresar a probarlas escribiendo una fórmula particular en la barra de direcciones cuáles son los problemas al activar flats en tu dispositivo debido a que son funciones que todavía están en desarrollo de observación la activación del charme flats podría provocar que ciertas características del navegador dejen de trabajar como deberían o simplemente es activar otras como consecuencias como activar charme flats en el móvil y la pc estas funciones son extraídas de charme 1 el código en el que se basa google charme y otros navegadores como opera para crear sus aplicaciones y software de navegación sólo que son incrustadas en forma de url para acceder a ella agregando un link en la barra de direcciones del mismo primero ingresa a google charme desde tu computador o celular y escribe la siguiente dirección charme dos puntos es las las es las también puedes copiarlo y pegarlo pulsa enter y te aparecerá todas las funciones experimentales disponibles para la versión de tu navegador bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias adiós 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 adiós